Hola, ¿cómo vas? Vos conmigo para ver San Lorenzo Hoy presentamos a mamá Hoy presentamos al piso Ah, qué mamá Mamá no está, sí Violeta y esta del ciclón Esta ya es retro del ciclón Esta la le daste de tu hermano Bueno, escúchame, a ver Si tuvieses mucha plata Mucha plata, mucha plata y podés comprar jugadores para San Lorenzo ¿A quiénes comprarías? ¿A Maroni? ¿A Maroni? Sí ¿A Girotips? ¿A Girotips? Ah, bueno, Maroni y Girotips lo traen Y a Messi Bueno, bien, uno de tres Bueno, excelente, listo Así viene ¿Con quién va a jugar? Con el perrito Con la Pantera y con Tarragona Ah, con la Pantera y Tarragona El ciudadano tiene sus dos jugadores favoritos Uno que tiene el apodo Pantera Ya está, Romagna, listo Te lo vas a ganar un poquito O sea que Podemos salir campeones con ese equipo O sea que vamos a salir campeones De todo el mundo No importa si perdemos Ah, si perdemos importa Importa Pero somos hinchas de San Lorenzo igual ¿Está bien? Sí, no pasa nada Si perdemos No pasa nada Bueno, pero no perdamos No perdamos Bueno, vas a jugar a Brechex ¡Hola, me! Dale Yerete Anda a ver Ah, mirá Saluda a los abuelos Tu bebé Mirá vos ¡Hola! Listo Después te van a liquidar tus otros abuelos Bueno Perfecto Acá estamos ¿Cómo les va? Vamos con un nuevo video Para hablar de San Lorenzo Porque no solamente Hoy volvemos a jugar Esta vez contra Vasco da Gama En el mismo En el mismo horario En el mismo horario Horripilante De las 22 22.15 Contra el equipo de De Ramón Díaz Y Tenemos novedades del mercado de pases Con algunos nombres que siguen dando vueltas Con otros nombres que Aparecen y están cerca De ser refuerzos de De San Lorenzo Almagro Estuve Recabando información hoy Hablé con el presidente Del club Así que les voy a contar En qué estamos La idea de San Lorenzo Ya les adelanto Y ahora vamos con los Los chivos de Los chivos de la furcade Como Heidi Bajo los brazos Es traer A varios A varios De lo que les voy a mencionar O a todos Porque Se necesitan Opciones De mitad de cancha Hacia adelante Queda Queda clarísimo Ahora les voy a explicar Por qué Porque No todos Terminaron de Entenderlo No digo que yo tenga la razón absoluta Ni mucho menos Es fútbol Es opinable Pero bueno Y justamente lo discutíamos En el grupo De amigos de la cancha Acerca de las alternativas Que tenemos Y para algunos Estamos bastante bien Y para otros O para mí Estamos bastante para atrás Bueno Ahí vamos con eso Antes de arrancar Les vuelvo a agradecer A todos los que se siguen Suscribiendo al canal Estamos pisando Los 51.400 Suscriptores Así que si me dan Un empujoncito Llegamos Un empujoncito Para eso Y para todo lo que venga Para todo lo que venga después Y este video Va auspiciado por Vinoteca Momentos Pedro Goyena Y Achaval Que siguen abiertos No cierran Por vacaciones Así que saben Que es una Una casa amiga Y que tienen Los mejores vinos De capital Federal Y alrededores Bueno ¿Con qué vamos A arrancar? ¿Con qué arrancamos? Primero les digo El equipo para hoy Con dos Con dos variantes En relación Al que jugó Y muy mal Dicho sea de paso Contra Gimnasia Esgrima La Plata Vuelvo a hacer La La misma aclaración No me importa A mí El desempeño En los torneos De verano Si quisiera Si quisiera Digo no me importa Si gana Pierde Empata Digo no Si quisiera Tratar de ver Otra Que San Lorenzo Patea el arco Que lleguemos Que lleguemos Con más gente Al área rival Porque son indicios De lo que puede pasar Después Venimos de un semestre Ya lo sabemos Muy malo Donde ganamos Tres partidos De 14 Más allá De la De la buena O muy buena Fue muy buena La Copa Argentina Al margen De esa noche Nefasta Contra defensa Y justicia Entonces ojalá Hoy tengamos Otro Otro protagonismo Es cierto Con mil atenuantes Porque hoy Le falta todavía Más En la delantera Está diezmado El equipo Ahí en ese En ese sector De la cancha Por la baja De Vareiro Le decía Son dos cambios Se va a meter Toto Medina En el once Enganche Que va a jugar Por Vareiro Así que jugará Tarragona Solo Solva arriba Vareiro Que está En Buenos Aires Por un problema Familiar Que esperemos Que resuelva Favorablemente Le mandamos Un abrazo Al príncipe Y el otro cambio Es el ingreso De La Roca Sánchez Ya en la saga Como libero Hoy es el libero Titular Parinsua Por Gastón Campi Que jugó ahí En el juego Contra Gimnasia Grima La Plata Bueno Entonces Si no pasa nada raro San Lorenzo Va a ir Con Altamirano Línea de tres Con la Pantera Romania Con la Roca Sánchez Con la Roca Sánchez Con el Tonga Hernández Agustín En la Roca Sánchez 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 Bueno Aunque juegan los dos San Lorenzo Y San Lorenzo me dicen ¿Sabes por qué lo queremos traer? Y está muy muy cerca A nada de ser jugador de San Lorenzo ¿Qué es a nada? Pregunto A que pueda salir libre de Tijuana Si sale libre de Tijuana Ya te ha acordado todo El contrato Los premios Todo listo Para que venga Y se sume acá Para que lo conozcan un poco Juega Más de De extremo Jugó mucho de extremo Por izquierda Juega también de extremo Por derecha Puede jugar tirado Atrás de 9 31 años Hizo Inferiores Pasó por Pasó por Independiente Pasó por Huracán Pasó por Neubel Haciendo inferiores En su momento Bueno Huracán jugó dos partidos Independiente jugó dos partidos Y en Defensa y Justicia Hace un año atrás Jugó siete partidos Nada más En el fútbol argentino No anduvo Afuera sí La rompió La rompió Independiente del Valle Cuando es campeón De Ecuador En la temporada 2020 2021 Cuando le digo que la rompió La rompió Metió Veintipico de gol En cincuenta partidos Jugando De Jugando Sin ser Nueve de área De hecho En su carrera Un dato que me llama a mi la atención Porque a mi cuando me dicen Che Trabajamos a ti Y digo ¿Quién es este muchacho? Ahora después Cuando veo los números Digo Bueno Si mantiene Si mantiene estos números En los últimos dos años No hizo goles En los últimos dos años Hizo cuatro goles Era Peleaba cabeza a cabeza Con Blandi En 300 partidos En su carrera Le dije que tiene 31 años Hizo 76 goles Y dio 49 asistencias Son numerazos O sea Cada dos partidos El tipo te hace algo O te da un gol O te hace un gol O te da una asistencia Ojalá Ojalá venga El Tití Ortiz De Independiente García Groa Que les pidieron Un palo Por el 50% Del pase En caso Va a ser a préstamo Si es Pero Que en todo caso Después la opción Es de un palo Cuando iba a ser menor No me acuerdo Si me dijeron 600 mil O 800 mil Ya se me mezclan los números No lo veo En el bardo Que hice En este cuaderno Pero Pero bueno Para tener otro más Les dije Que tuvo un muy buen año Alexis Cuello Más joven Creo que tiene 23 Surgido de Racing Que no llegó a debutar De hecho El 20% De la ficha Es de Racing Bueno Hizo ocho goles En Almagro El año pasado Jugando de extremo Dámelo también Bueno Esa es la La situación de otro A los jugadores Que está ahí dando vuelta Ofrecieron a A Leandro Díaz Muy caro Les pareció Porque pregunté por él Ofrecieron a Creo que es Pablo Magnin El que jugaba en Tigre A él me gustaba mucho Para tener una alternativa Más de 9 Ahora les cuento Por qué Pero no No terminó No terminó De De cerrarles No tuvo Un buen año y medio El último año y medio De Pablo Magnin No fue bueno Creo Yo le digo Pablo Por ahí no se llama Pablo Pero me suena Pablo Este En Tigre la rompió toda En el ascenso Y la rompió toda En el primer Primer semestre De Tigre En primera Después ya empezó a jugar A jugar menos Con el actual técnico de Boca Pero Bueno Y el otro Es Reali Con quien sigue tratando De acercar Posiciones Pero En las últimas horas Lo que Vieron con muy buen gesto Con un muy buen gesto De parte de San Lorenzo Es que El pibe salió a hablar Con mucho respeto Salió a hablar Diciendo que A quién no le gustaría Jugar en un grande Y jugar la Copa Libertadores Que quiere Que le deje plata La operación A Independiente A Rivadavia Que de hecho Le dejaría plata A Independiente A Rivadavia Pero Pero bueno Son gestos El pibe manifestó Públicamente Que quiere jugar Por supuesto Sin faltar el respeto A su equipo Y si me tengo que quedar acá Me quedo Y haré lo mejor Con Independiente En Primera Pero Pero bueno La intención De San Lorenzo Es traer a todo Volvió a preguntar Por Tapia Y Tapia está Y Tapia sigue ahí En el radar ¿Saben cuál es el problema También con Tapia? Me parece a mí No me lo dijeron No lo que puede pedir Ni que estuvo cerca El año pasado Y finalmente Después dijo que no Y sigue un año más En Barraca El problema Es si no juega Para mí ¿No? O sea Si no juega nunca Porque tuvimos casos Con Melena Puede pasar con Melena O con cualquier técnico Imaginate que vos traes Al hijo Del presidente Del fútbol argentino ¿No? El dueño de todo Como es Chiqui Tapia Y vos tenés al hijo Y resulta que no juega Resulta que de seis partidos Entras cinco minutos en uno Te compras un quilombo ahí Yo igual lo traigo Ya se los expliqué Se los dije tres veces El tercer video Que digo que yo lo traigo Por pelota parada Porque es pendejo Porque aparte Le gusta el potrero No esquiva No esquiva las patadas Pero pongo ese asterisco Kant no lo tenía Sobre la mesa Yo lo traigo igual Y que juegue Y Saneso tiene un montón De partidos Y opciones Como para que pueda estar Lo último que les digo En relación a esto Que les había adelantado En el comienzo del video No es que discutíamos Con mis amigos Que hoy decíamos No, pero mirá Adelante tenés a Leguizamón Yo se los voy tachando Leguizamón Las primeras tres fechas afuera Pueden ser hasta seis Si Paraguay le va bien En el sub-23 Tenés a Tarragón Adelante Bueno, las primeras cinco fechas De Copa Libertadores Tarragón no las puede jugar Veremos si prospera El pedido que hizo San Lorenzo Para que le reduzcan Un poco la sanción Y que se baje a tres Tenés a Ceruti Bueno, Ceruti sigue haciendo Todavía la pretemporada No está a la par Le falta Para terminar de ganar Al ritmo O sea, en el arranque Del campeonato No lo tenés Tenés a Sebastián Blanco Bueno, si a Sebastián Blanco Lo vas a tener ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando haga la apuesta a punto Entonces, ¿qué opciones Te quedan adelante? Hoy, Reales Para jugar Ya Ya O digo, en la Copa En la Copa Libertadores No, porque en la Copa No vas a tener a Tarragón Pero vas a tener algunos de los otros Pero se te van bajando los soldados Te queda hoy Vareiro Y te queda el Perrito Barrio Que hizo la pretemporada Con nanas Por el tema de la sobrecarga Todavía no pudo sumar minutos En partidos amistosos Entonces, no es que tenés tanto Y después tenés los pibes Sí Después tenés a Goyeneche Tenés a Toto Medina Bueno, pero Por eso se necesita Reforzar adelante Y con urgencia Bueno, nos vemos No sé si esta noche Yo calculo que más mañana A la mañana Analizando lo que dejó El segundo amistoso del ciclón Gracias por el aguante Adiós